bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti esto es algo general no estamos haciendo algo personal por lo tanto si hay algo que va contigo bien y si no déjalo ir bueno empezamos para las personas que estáis sin ninguna relación de pareja vemos tema economía y trabajo te dicen que dediques un poquito más al tiempo libre que disfrutes más de alguna actividad que tengas tiempo para ti también y que te que tengas alguna actividad que te haga sentirte bien disfrutar haciéndola y es momento de actuar y pensar en lo que vamos a hacer en las acciones que vamos a emprender para toda la vida hay que tener un plan de acción es importantísimo saber a dónde vamos saber si estamos haciendo las cosas que debemos hacer para conseguir los objetivos siempre hay que tener un objetivo siempre hay que tener una una meta no y tenerla muy definida muy clara para saber si estamos cerca de esa meta o nos estamos alejando de la meta te dicen que te hagas valer que que dejes atrás un poquito esas inseguridades esos miedos que tienes y las cosas empezarán 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 a rodar vas a traer prosperidad la vas a traer a tu vida pero sabes cómo vas a traer la prosperidad pues te lo están diciendo por medio del pensamiento positivo que importante es el tema de los pensamientos yo no me canso no y me cansaré de hablar de este tema de cómo estamos de la energía cuando estamos en modo positivo nuestra energía vibra con otro color con otra luz cuando estamos instalados en los pensamientos negativos vibramos con colores de oscuridad y que es lo que atraemos a nuestra vida más de lo mismo como es adentro es afuera es lo que vamos a ver reflejado en nuestro mundo físico en nuestro exterior por eso es muy importante estar pendiente de lo que pensamos muchos vais a hacer un sueño realidad te hablan de que es el final de una situación difícil que estás terminando esa situación por la que estás atravesando es el final y vas a empezar a ver hechos realidad algunos de tus sueños libérate ya del pasado cuando te liberes del pasado cuando te liberes del pasado vas a empezar a evolucionar vas a empezar a ver resultados muchos para algunos viene una etapa de prosperidad os vais a ver en abundancia rodeados de abundancia y de dinero vas a darte algunos caprichos vas a poder hacer muchas cosas porque viene prosperidad porque viene prosperidad te puede llegar por infinitas vías porque las vías son infinitas por las que puede llegar la abundancia para muchos viene un viaje un traslado por motivos de trabajo para un nuevo proyecto y viene bueno pues un traslado un viaje para realizar un nuevo proyecto es el comienzo de un nuevo proyecto otros vais a tener un cambio en vuestro mismo trabajo vais a tener un cambio de puesto de trabajo como una especie de ascenso lo que va a reportar también un aumento en el salario en el ingreso un aumento de sueldo por este cambio bueno y ahora vemos cómo están las energías en el tema en el tema sentimental seguimos con las personas que no tienen una relación de pareja vas a empezar a ver logros y como que la meta como que ya estás acercándote a conseguir tu objetivo o lo que tú deseas en la vida estás ya más cerca pero esos pensamientos de negatividad siguen por ahí haciendo acto de presencia vas a rodearte de personas nuevas vas a conocer gente nueva diferente vas a ampliar tu círculo de amistades aunque en este momento no quieres o sea no quieres un poco salir de esa soledad que tú que tú un poco has buscado y no quieres salir de esa soledad pero sí que vas a ampliar el círculo de amistades vas a conocer a otras personas muchos muchas es el final de una situación es el final es el comienzo de otra de otra etapa de vida mucho más feliz estás cerrando en estos momentos una etapa que bueno pues no ha podido ser la mejor etapa en cuanto al sentimental de tu vida y eso se está quedando atrás lo vas a dejar atrás ya mismo y también vas a terminar de alguna forma con tus luchas internas vas a conocer una persona vas a saber una persona o estás contactando ya con una persona pero esta persona esta persona no es libre esta persona ahora mismo todavía tiene una familia o la persona que vas a conocer tiene hijos y todavía tendrá algunos compromisos que solucionar más adelante tú te vas a enamorar bastante de esta persona muy pronto vas a empezar a sentir sentimientos de amor hacia esta persona por como es es una persona que va a calar un poco hondo en ti pero esta persona como te estoy diciendo esta persona tiene cargas familiares tiene también hijos vale bueno pues el tiempo el tiempo irá diciendo cómo se van a ir resolviendo un poco las cosas pero de momento nos quedamos con esos datos bueno y ahora vemos cómo están las energías las personas que si tienen una relación de pareja vemos primero tema economía economía y trabajo vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones te dicen que las tomes desde el corazón pues hay algo que ha empezado tiempo atrás y que ahora va a evolucionar mucho más deprisa y va a dar resultados algo que habéis empezado atrás o un proyecto un emprendimiento o un negocio pero esto viene de atrás viene algo que viene de atrás viene algo que viene de atrás y ahora es como que eso empieza a dar frutos pero unos frutos inimaginables o sea hay entrada fuerte de dinero te vas a ver en una posición de abundancia vas a verte rodeada o rodeado de lujos cosa que a lo mejor no te lo no te lo puedes llegar ni a imaginar es momento de también de de actuar de poner en marcha tus ideas tu creatividad algunos tenéis una idea por ahí que que estáis pensando y pensando y pensando para poner en marcha pues nada de pensar porque esa idea se va a ver muy recompensada y vas a verte rodeado de lujos y abundancia viene una estabilidad muy importante viene una estabilidad económica y una estabilidad laboral impresionante muchos estáis vais a terminar una formación unos estudios una capacitación estáis terminando y además con buenas calificaciones con resultados excelentes bueno y ahora vemos tema sentimental para las personas que sí que tenéis una relación de pareja te dicen que no emitas tantos juicios que no juzgues que no juzgues tanto que parece esa mente tanto juzgar hay que acallar la mente hay que acallarla bueno pues esta relación básicamente es una relación donde las cosas van van rodando hay muchos sentimientos por las dos partes hay muchísimo amor por parte tuya y por parte de tu pareja hay muchísimo amor vais a hacer planes vais a hacer muchos planes en conjunto y tenéis ilusiones y muchos vais a formar una familia por lo menos tu pareja tiene pensamiento de formar familia de convivencia de formar familia y un hogar contigo eso se va a dar eso se va a dar esa armonía en familia en hogar y en en pareja eso se va a dar te dicen que tengas cuidado con el gasto que no te endeudes también la economía que mires por la economía también vais a hacer algunas salidas no se trata de viaje algunas salidas de quedar con gente que quedar con amigos con personas con familiares y pasar bueno pues esos esos ratos de celebración y de reunión con otras personas de momento se ve bastante armonía en esta situación de pareja vale bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo todo mi paz